La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De esta manera, estamos en un libro inédito, completamente inédito a todo punto de vista, no solo a causa del sujeto, el exil nunca había sido estudiado desde el punto de vista de las mujeres de la segunda generación, pero también porque los encuentros nos aproximan mucho más de la realidad de lo que el exil representaba por miles de hombres y de mujeres. Se tiene prueba simplemente que la memoria dita histórica ha una utilidad indescritable. Ella sirve a nos reprochar de la historia con los nombres y los prenomes de anónimos, sin los que la historia no existiría. Es una otra versión del libro de María Pilar Molina Javier. En fin, ya por finir mi pequeña intervención, yo voldría souligner que la cobertura del libro y las ilustraciones a la interior son el libro del grafista valenciano Pepa Catalán Fonbuena, que representa, sin ningún duda, una novedad importante. Gracias. Aplausos. 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 Bien, je pense que je ferai moitié-moitié françaises-fagnoles, parce que je dois parler de des choses très émouvantes, et je m'écrime... je suis plus commode avec ma langue, dans quelques moments. Pero voy a comenzar en francés. Es un gran placer para mí de poder estar aquí hoy en Perpignan, una ciudad a la que yo estoy acostumbrada por tanta afectación y con un gran hermoso de muy agradable souvenirs. Una ciudad en la que yo siempre me siento. Primero, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Y muchas gracias por su atención. Yo quiero agradecer especialmente los centros españoles por nos acudir hoy en Perpignan y a todas las personas que han colaborado para hacer esta presentación posible. Egalamente, a la editorial Laertes, en particular a Jacob Suárez y a Pepa Catala, auteur, como ha dicho Pelay, de la couverture de las ilustraciones anteriores y de Hijas del exilio, la exposición, la exposición artística que acompaña la presentación de mi libro. Bien que hoy hoy no ha sido posible de la ver aquí, de la espada para las mujeres Francesca Bonmesón a Barcelona, y de Santa Coloma de Granmenet. Y ahora, está exposado a la librería Anonyms de Granullés. Pero no podremos la visionar virtualmente a la fin de mi intervención. Yo quiero expresar mi gratitud a Pelay Pagés por haber aceptado de acompañar y presentar mi libro. Hoy hoy es un día muy especial para mí. Presentar mi libro aquí, acompañado por la mayoría de las hijas, es un verdadero cadeau. Y tengo que decirles que soy realmente amable. Y sin preámbulo, permítanme a presentarles a Hijas del exilio. Y primero, para clarificar el contenido de mi exposición, quiero contextualizarlo realmente. Y como ustedes saben, ya durante la guerra civil española, pero especialmente en 1939, a avancé de los franquistas a través del territorio catalán, de nombre de personas que han comenzado la route, de nombre de personas que han comenzado la route, para la franquistas a través de la franquista, para alcanzar el otro vecino de Pyrénées. Cuando me presenté con Pela y la retirada, yo he hablado de todo esto, pero quiero insistir en estas cuestiones, en estas cuestiones, en estas cuestiones, para contextualizarlo. Y me recuerda recordarles, porque se me recuerda raremente, que en el camino de la retirada, y entre las 64.000 personas que han alcanzado a alcanzar la franquista entre los meses de junio y febrero de 1939, se encontraban muchas mujeres acompañadas de niños y de personas âgidas. Como pueden ver las imágenes de las mujeres que también debieron enviarse de comenzar la route hacia el exil y están detrás de toda la vida. Y ellos han pris esta dirección en la solitudine la más absoluta. No solo ellos tuvieron que enfrentar sus perros y la angustia vitales, endurez la baja température, como se puede ver en la foto, y la fatiga física, marchen sin relajación durante los días y la noche sobre las camiones y las routes, encombradas de objetos de todas sortes, flanqués, derrangés, d'êtres humains, extenués, malades, blessés. Pero también, en plus de todo eso, se añadía la cruauté injustificable de los fascistas que, con sus ataques recuerdo que Dolores explica, uno en su testimonio, explica que su madre siempre recordó toda la vida el ruido de los bombardeos, el sonido, y que no podía soportarlo. Y también, cuando me explicabas, Dolores, que veían el rostro del piloto, que estaba en vuelo rasante, pues muy cerquita de todas aquellas personas. Y, al final del traje, la frontera. La frontera, no siempre abierta, engorgida d'un foule fouillant, un desordre, la barbarie del fascismo, que, como vos lo franchís, por ser refugiés, en lo que, por muchos de ellos, era la patria de la libertad, la legalidad, la fraternidad. Un camino largo, duro, interminable, hasta una frontera. Una frontera que ha segregué todo lo que ha atravesado, según que ellos tenían un año de documento, que ellos eran miembros de una organización política o no, que ellos tenían un año de funciones políticas. Pero, por la segregación, una vez, sobre el sol francés, la separación se continuó. Aquí vemos cómo son desarmados todos los hombres que pasan después de haber estado luchando, combatiendo al fascismo durante aquellos largos años de república en guerra. Cómo les desarman y, a partir de aquí, pues, prosiguen esas separaciones. Es evidente que lo que les atendía en Francia no era una promesa de salud. En español diríamos, o en catalán, un camino de rojas, ¿no? Porque, y a lo que yo quiero insisto, la cultura de los exilados en Francia fue organizada desde el principio según los criterios de género. Y las mujeres, que fueron classadas no combatantes, fueron separadas de hombres y en el tiempo de combatir. Es evidente que la separación de las familias y la consecuencia de la segregación aplicada del franchimiento de la frontera era la regla indefectible a la cual las mujeres y los niños estaban sometidos sin piedad, même frente a la resistencia. porque aquellas mujeres no eligieron ser separadas de sus familias. Se les impuso por la fuerza esa separación y se las colocó dentro de estos trenes que vemos en la imagen o de esos autobuses que las llevarían lejos. Bien, que aquellas mujeres se han echado el control de las autoridades. Recuerdo, Rosa, cuando explicabas mi madre pasó la frontera sola con su maletita con un par de personas que encontró en el camino, pasó la frontera y luego buscó trabajo en Perpina. algunas mujeres se han echado el control de las autoridades franceses, pero la mayoría de los trenes fueron embarcadas en camiones o en tren sin conocer sin conocer lo que iba a ser la próxima destinación. Esa es la historia de muchas de las familias de las hijas del exilio. varias me habéis contado me habéis contado que eso ocurrió y que, bueno, y que todavía hoy en Francia muchos franceses dicen no, eso no es posible, eso no pasó y esa es la realidad. Bien. Y, sin conocer lo que iba a ser la próxima destinación que los han transportado a los pueblos del interior de la Francia, ellos fueron embarcados en los refugios improvisados, yo quiero decir campos de concentración o de campos de concentración. No hay que olvidar que ellos no han elegido las separaciones que han sido imposadas. Pero hay también muchas otras mujeres que se han encontrado en el interior de campos de sable. Las imágenes de Argelé, que se han conocido muy bien, se han conocido en las plazas o en vores de mar, entornados de barbelés y guardados por los Sénégalos y los marocos que han armados que han armado de metralleros y de fusiles delimitar una clara separación de los espacios que han afectado los hombres y las mujeres. aquí, aquí, en el plano del camp de Argelé, veíamos el espacio para las mujeres en el plano que muestra la imagen. Él va a publicar la independencia de Perpignan el 14 de marzo del 1939. En Francia, hemos conocido la terrible actitud de la mayoría de gendarmes representantes de fuerzas reaccionarias y de los gobiernos que habían recibido los exilios republicanos españoles que los sentían sentir en sus propios como en sus refuerzos la culpa que todo ser humano merece. Heureusement, ellos habían recibido de muchas manifestaciones de soutien y de la solidaridad de la parte de los consejos municipales, de los comités de ayuda, de las organizaciones políticas, de los sindicatos y de las instituciones de ayuda humanitaria, pero también de los hombres anónimos que han ofrecido su apoyo y su afectación a diversos momentos de su viaje en el exil. todos los testimonios narráis algún tipo de ayuda recibida de personas anónimas desde Jacqueline que su madre bueno quiso alquilar un ya después de un tiempo en un campo, ¿no? quiso alquilar un piso y fue hasta el pueblo a comprar el pan para dejar de vivir pues en una especie de como de cuadra donde había demasiada gente vio que se alquilaba un piso no tenía dinero le prestó una señora el dinero y después el panadero cuando fue a por el pan no le quiso cobrar el pan es decir desde este hasta creo que todas las hijas habéis contado algún recuerdo de ayuda absolutamente solidaria ¿no? de personas anónimas y eso es hay que recordarlo y hay que remarcarlo porque es la otra cara ¿no? de un país que acogió a los exiliados y que empatizó con ellos abandonados abandonados a la historia en un país extranjero en el que el los 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 Psalms cuando estalla la guerra les obligAN presionan sobre los refugiados en los campos para que vuelvan a la España de Franco eso también me lo habéis contado Muchas de vosotras. Y además, no solo eso, sino que, por ejemplo, María, tu padre, como explica que les dicen vais a cambiar de campo y no cambian de campo. Les meten en un tren y a Fuenterraría y media vuelta. Y bueno, otra vez en los trenes. Dolores me explicaba lo de Francia arriba cuando les obligaron a ir lejos sin saber el destino. Y ahora otra vez, Francia abajo hasta intentar que regresen con presiones, en connivencia con las autoridades franquistas y las autoridades del campo. En fin, muy terrible. De nuevo, la amenaza del fascismo. Y después de la guerra terminó, la decepción face a la actitud de democracia occidental. que no han pas levé les petits doigts, no movieron un dedo, diríamos en castellano, por renversar Franco. La survie de la dictadura franquista, que se perpetuó année, après année, l'imposibilité de retourner dans leur pays. No habían venido para quedarse, habían venido pensando que volverían. Y muchos también testimonios recuerdan que el 31, final de año, de diciembre cada año, se tomaban las uvas y se decía, este año es el último que pasamos fuera. Bien, tras estas precisiones generales, si me dejáis, si no, pues intento seguir un poco en francés, pero si para alguien es muy difícil, pido traducción o ayuda, no sé. Bien, castellano, sí, intento, a ver, tras estas precisiones tan generales, en primera instancia me gustaría señalar, ya centrándome en el libro, en las hijas del exilio, que se trata de un libro deliberadamente centrado en las mujeres, en las hijas del exilio. El porqué está íntimamente relacionado con el hecho de que es necesario poner de relieve el protagonismo que las mujeres hemos tenido a lo largo de la historia, desde todos los puntos de vista. Je peux traducir. Y después, yo dije que, después de esta precision, es que mi francesa no es bueno, pero... Sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Y sí, sí. Y sí, sí, sí. Y sí, sí, sí. Y 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 sí. Y sí. Y sí, sí. Y sí, sí. Y 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 sí.